Esto es Torrefuerte. Escuchamos el mensaje Elegida por Dios con el Pastor David Pedraza. Especial por el Día de las Madres. Hoy estamos celebrando a las mamás. Es el día para celebrarles y reconocerles. Mamás presentes, mamás futuras, mamás emergentes. En la mañana estaba celebrando y felicitando a una señora recién casada, ya esperando su primer bebé. Y dije, bueno, ya por fe, ya tú eres mamá. Tú ya estás más para allá que para acá. El otro día platicaba con una mamá y comentaba acerca de las amistades de sus hijos. Y le preguntaba, ¿a quién le tienes confianza para que tu hijo se quede a dormir en la casa de ellos? Híjole. Y algunas mamás, ese es un tema completamente difícil de contestar. Y ella me decía, mi hijo no va a pasar la noche en otra casa más que conmigo. Bueno, respetable, respetable. La próxima semana nos vamos de retiro matrimonial, varios matrimonios. Los vamos a extrañar harto. Y vamos a estar bien preocupados. Se acuerdan de nosotros, pues. Y uno de los temas más difíciles es, ¿con quién vas a dejar a tus hijos? Porque algunos de los matrimonios que van están en etapa de crianza. Y bueno, el tema es, ¿dónde vas a dejar a tus hijos? Porque la idea es que vayas al retiro sin preocupaciones, sin estar afanado por si están bien o no. Sino tú, donde los dejaste, sabes que van a estar bien. ¿Qué cualidades debe de tener esa persona que habrá de cuidar de tus hijos? Esta mañana quiero compartir con ustedes, algunos de los principios que encuentro en la palabra, tocante a una persona que encomendó el cuidado de su hijo a alguien. Pero no era cualquier persona, era Dios mismo. Dios mismo que puso sus criterios sobre qué tendría que ver en una persona para que, por supuesto, pudiera cuidar de Jesús. Qué tema, ¿verdad? No existe una lista como tal, pero podemos observar algunas cualidades que vio Dios en María. Ahora, por supuesto que estamos hablando de José y de María, pero por obvias razones nos vamos a enfocar hoy en María. Lo vamos a abordar desde la perspectiva de una madre. Son cualidades espirituales que bien haríamos cada uno de nosotros en cultivar. Si bien es cierto, nos enfocaremos en la mamá, cada uno de nosotros podemos desarrollar estas cualidades espirituales. No me voy a meter en el asunto teológico, las implicaciones teológicas de los pasajes. Y como son pasajes sumamente conocidos, pues no nos vamos a detener mucho porque ustedes conocen los contextos. Así que vamos a hablar de seis cualidades que Dios observa en María para decir, creo que tú puedes cuidar de mi hijo. Y le da la encomienda. Vamos a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1 y en el verso 26 en adelante. Lucas 1 en adelante. No, 1.26 en adelante. Dice, Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y serás llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Verso 38 dice, Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Reflexionemos un poquito en esto. Una mujer comprometida en matrimonio, pero que esa mujer sería señalada como adúltera de manera permanente. Sin embargo, el texto dice, muy favorecida, muy favorecida. En una condición normal, ¿cuántos pensarían que eso sería una bendición? El ser señalado socialmente y también una apelación hacia el hijo. ¿No? Esto iba a cambiar su vida por completo. Sin embargo, la respuesta de María es, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pongamos las cosas en perspectiva. Imagina tu varón, tu varón, que llega tu novia, que todavía no están casados, llega tu novia y te dice, pues fíjate que es del Espíritu Santo. ¿Aceptarías a tu novia? Bueno, ya nadie más se vale que tome esa excusa, ¿eh? Solo es de María. José no quería. Conocemos el texto bíblico. Él decía, él prefería dejarla en secreto, dice, porque no quería difamarla. Tuvo que aparecer el ángel para recordarle a José el plan divino y es entonces que José decide recibir a María. Sin embargo, para María esto no era un tema de cuestionamiento. Independientemente de lo que eso representara, independientemente del señalamiento social que tendría, María estaba segura de lo que había decidido. ¿Te imaginas que ella hubiera rechazado el plan de Dios? Así como, Señor, muchas gracias, pero ¿por qué no te buscas a otra persona? Dios conocía su corazón. Sabía que podía confiar en ella. Y en ocasiones me pregunto si yo confiaría en mí mismo. Si yo fuera Dios, confiaría en mí mismo. Y a veces digo, no, no creo. Es por esto que es requerida esta cualidad. ¿Cuál es la cualidad a la que me refiero? La humildad. ¿Por qué humildad? Porque en la humildad es esta capacidad para saber quién es uno sin importar el comentario social o el enfoque social de lo que ello represente. Es una cualidad difícil de desarrollar. No es una destreza que se aprende. No es un entrenamiento que se logra. La humildad es el resultado de esa adecuada percepción delante de Dios. Conozco a mamás que esperan el reconocimiento de sus hijos. No voy a decir si tú lo esperas o no. Pero hay mamás que están diciendo, es mi día, hoy me toca, hoy me consiente. Es hoy mi día, ¿no? Y a veces levantamos expectativas sobre lo que quisiéramos que fuera el día. No sé cómo les fue a mamás el día viernes. Pero en ocasiones resultan ser, no tanto una bendición en esos momentos, sino una suma de condiciones incómodas. Pero cuando uno es humilde, ya no importa tanto el contexto, porque uno tiene claro quién es delante de Dios. También es una buena oportunidad para meditar esa respuesta que nosotros le damos al Señor. Vamos a preguntar por qué, vamos a argumentar, vamos a pedir indicaciones, o vamos a contestar en las palabras de María, he aquí el siervo del Señor, hágase conforme a tu palabra. Muchas veces queremos servir al Señor, pero requiere que seamos humildes. Pero esa humildad, a veces que no se encuentra, busca títulos, busca reconocimiento, busca aceptación, busca ser agradado, alabado, y esto no funciona así. No es lo que vemos en María. Para ello tenemos que entregarle la agenda a Dios. Tenemos que dejar que Él llene las prioridades, y que estemos dispuestos a modificar nuestras condiciones. El punto crucial de esto es, María sabía que no era el centro del proyecto, y estuvo bien con eso. Y pudo manejarlo bien, sin que eso le representara un problema a su persona. Así es que una condición de humildad, es mucho más que el servicio, es una entrega total. Segunda cualidad, la prudencia. Dice el texto que cuando llegaron los magos a visitarle, después del nacimiento de Jesús, le trajeron presentes y se postraron para adorarle. Dice en Lucas capítulo 2, verso 19, que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esa es la misma respuesta que María da a Simeón, y a una profetisa llamada Fenuel, después de alabar a Jesús. Y cuando Jesús tenía 12 años, las cosas no habían cambiado mucho. Porque dice que fue llevado Jesús al templo, y se les perdió, no sé si se acuerden de la historia, al final de Lucas capítulo 2. Y cuando lo encuentra como cualquier madre, le pregunta a Jesús, ¿Dónde andas? Te andamos buscando. Y entonces Jesús contesta, ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y en el 49, en 2.49 dice, que María, su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Me refiero a la prudencia. Esta segunda cualidad es impresionante. Impresionante. ¿Cuántos encontramos particularmente especial platicar acerca de los triunfos de nuestros hijos, de las victorias de ellos, las buenas experiencias, alabarle? ¿Por qué? Porque gran parte de esas victorias de ellos nos corresponden, o las sentimos también nuestras. Sin embargo, ella no pudo ver todo el panorama de aquello que Dios estaba formando, y prefiere permanecer en silencio, prudente. Esa cualidad, importante. ¿Somos considerados como personas prudentes? Es decir, ¿Ligamos primero la mente y luego la boca? ¿Cuántos problemas nos podríamos ahorrar si lo lográramos? Porque hablamos y hasta después conectamos la cabeza, y en ocasiones ya demasiado tarde. Me refiero a esas ocasiones en las cuales nos surge compartir las cosas que han sucedido, y no solo con respecto a nuestros hijos, sino con cualquier entorno. Mire, vamos a ponerlo con un ejemplo. Hay personas que cuando están en un diálogo, la palabra, cuando no logran llegar a un acuerdo, guardan una palabra, como ese haz que guardas debajo de la manga, para sacarlo en el momento adecuado. Esa palabra se llama, te lo dije. Así como que eso va a ser el momento, clímax del momento, de la situación. La pregunta es, honestamente, ¿cuánto aporta a la solución el decirlo? ¿En cuánto cambia la dinámica? Vas en el auto, ya no vamos a decir quién. Uno va manejando y otro va de copiloto. Y entonces el que va manejando, ahí va. Y el de copiloto, vete por este lado, date vuelta aquí. Y el que va conduciendo, a veces ya nada más para llevar la contraria, no, pues me voy por este otro lado, para que vean que yo no me sujeto. Nada más por llevar la contraria, ¿no? Entonces te vas por el otro lado. Y llegan a un lugar donde está el embotellamiento. Y el copiloto en ese momento, el pavorre al cable de sus alas se queda corto, y saca su frase dominguera. Te lo dije, pero nunca me haces caso. ¿O nada más me pasa a mí? ¿A nadie más le pasa? Qué raro, fíjense. Qué raro. La pregunta honesta es, cuando dices eso, en ese momento se va a abrir el cielo, va a bajar un helicóptero, va a agarrar el carro y se lo va a llevar afuera del tráfico. No, te vas a chutar el tráfico, ya no tienes opción. Entonces, honestamente, ¿en cuánto aporta el te lo dije? ¿Cuánto solucionas? ¿Cuánto ayudas? Lo que yo veo es que provocas un mal ambiente, incomodas, molestas. Pero aún así, lo seguimos haciendo. ¿Cuántos tenemos que aprender de la prudencia? ¿Cuántos tenemos que aprender en la prudencia? Ya me imagino a María llegando a Belén y entonces Belme, el lugar donde iba a dormir y le empieza a decir a José, ¿no pudiste hacer un apartado en el mesón? Ah, no, sí, pero el señor ya tenía todo controlado, ¿verdad? Sí, ya, 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 ya estaba todo el viaje planeado. Y lo peor es que sí llegó a una pocilga. Sí llegó a un lugar feíto, vamos. O imagínate que cuando llegaron a Egipto le dijeran, aquí no venden de lo que guisan allá en mi pueblo. Porque nos encantan esos comentarios, ¿verdad? Honestamente, muchas veces siento cierto grado de urgencia por comentar mi punto de vista, ofrecer una opinión que en muchos casos ni siquiera ha sido solicitada. Pero nos encanta darle. Mira, tú no me preguntaste, pero, bueno, si no te preguntaron, cállate. Si no te preguntaron, ¿para qué la das? Pero ahí vamos. Mira, tú no me estás preguntando, pero, pues, pero cállate, si no te preguntaron. Y ya soltamos nuestro discurso queriendo aportar una solución. Dios sabe que tenemos que trabajar con esto muchos de nosotros. Pienso que algunos nos damos cuenta, algunos ni siquiera se dan cuenta cuán imprudentes llegan a ser a veces en ese tipo de cosas. Tercera cualidad, la sujeción. Esto es sumamente complicado y complejo y puede ser controversial, pero creo que es bíblico la sujeción. ¿Recuerdan el censo? Ese censo famoso que provocó el viaje de José y de María. Estaban en Galilea y tenían que llegar a Belén, a Judea. Dice Lucas capítulo 2 que María estaba encinta. A ver, mamás, ¿cómo se ponen por ahí después del octavo mes de embarazo? ¿Está cómodo el asunto? No, ¿verdad? Pero para nada. Ahora, resulta ser que tenían que hacer un pequeño viaje. Un pequeño viaje con un estómago, con un sobrepeso de entre 10 y 20 kilos de más. Más o menos, ¿verdad? Por ahí andamos 15, más o menos. Y entonces, tienes que hacer ese viaje de más nada más 115 kilómetros. Entonces, José formó la suburban, abrió la puerta, suburban con suspensión arreglada para que no brincara tanto, y entonces sube a María y se recorren los 115 kilómetros. Bueno, la realidad es que muy probablemente que en el mejor de los casos, tantito andando y tantito en el burro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿te ha subido un burrito? Así vas con el burrito, ¿sí o no? Ahora, con el estómago en el octavo mes o a días de alumbramiento, recórrete 115 kilómetros a ese ritmo. No bueno, ya me lo imagino. Sin embargo, vemos que ellos obedecen, se sujetan y dan esta decisión. José tenía esta convicción de cumplir este mandato y María va con él en esta instrucción. Esta es la misma decisión que sintieron ellos cuando tuvieron que ir hacia Egipto con el niño pequeño todavía porque Herodes buscaba matarle. Y también se trasladan hacia Egipto y viven en Egipto durante un tiempo. Así que yo quisiera llevarte a reflexionar. ¿Qué tan fácil es para ti tener esta actitud de sujeción al proyecto, a la instrucción, a la realidad que se está viviendo? Miren, esto se puede aplicar en cualquier contexto. Piensa solamente el contexto en el cual te corresponde. Sea tu familia, sea tu trabajo, sea tu escuela, sea tu iglesia, piensa en cualquier contexto donde esto represente y considera cuánto puedes tú aportar en esta sujeción al proyecto, a la visión, a la decisión, a la instrucción. A veces, cada uno de nosotros vamos en línea opuesta a todo ese tipo de cosas sencillamente porque no estamos convencidos. pero la pregunta es ¿realmente está ayudando lo que haces? Mire, tenemos reuniones de pastores casi cada semana. En esa reunión se toman decisiones y para serles franco, algunas decisiones muy claras, muy concretas, muy en el entendido de lo que se tiene que hacer y algunas decisiones francamente en otra, en una línea que yo considero a título personal que podrían ser diferentes. No estoy hablando de temas de pecado ni de integridad ni nada, sencillamente de operatividad. Pensamos que puede ser diferente. Pero ya se tomó una decisión y si ya se tomó una decisión al salir de la reunión todos defendemos esa postura, todos defendemos esa decisión, todos la defendemos como uno porque estamos en sujeción al proyecto, estamos en sujeción al liderazgo, estamos en sujeción a la iglesia. Si yo salgo de la iglesia y digo, miren, allá el pastor decidió pero no sé qué anda pensando Arturo. Yo creo que está mal pero allá él que Dios le demande cuentas. ¿Tú crees que voy a ayudar a la iglesia? ¿Tú crees que estoy siendo parte de un equipo? Más bien parece que lo estoy dividiendo, parece que estoy atentando contra él y a veces hacemos esto en el trabajo. Sí, está re loco el jefe, quién sabe por qué. Honestamente, ¿cuánto ayudas con eso? ¿Cuánto cooperas? y lo hacemos en la familia y lo hacemos en la iglesia y lo hacemos en el trabajo. Muchos de nosotros tenemos que cultivar esta capacidad de vivir sujetos al proyecto, al equipo, al liderazgo porque cuando no lo hacemos lejos de unirnos al proyecto atentamos contra él. Muchos de nosotros tenemos que pensar si realmente estamos comprometidos con una actitud de sujeción. Bueno, podemos ver tres elementos humildad, prudencia y sujeción, sujeción. Cuarta, cuarta cualidad, una persona religiosa. En Lucas capítulo 2, verso 51, es el tiempo cuando se narra que José y María fueron con Jesús a celebrar la presentación de Jesús porque había cumplido 12 años. Hemos comentado en ocasiones que el concepto de religiosidad es una connotación negativa y lo es si constituye una sustitución de esta intimidad con el Señor. Cuando la religión pretende sustituir la relación sí es un problema pero cuando la religión está en su justa dimensión, en su justo lugar, la religión no es mala en sí. De hecho, es una de las mejores herramientas para impactar a la siguiente generación. Los hijos difícilmente van a captar tus convicciones espirituales pero sí pueden ver fácilmente tu religión y en tu religión ellos van a captar dónde están tus convicciones. Dice el texto que ellos llevaron a Jesús al octavo día para circuncidarle. Dicen que iban cada año a la fiesta de la Pascua y dice que llevaron a Jesús cuando cumplió 12 años para presentarlo en el templo. Estas y otras cosas nos hacen ver que esta era una familia que tenía muy clara la religión como un factor que iba a ser usado para ayudar a crear en Jesús esos valores y eventualmente fueron importantes. La pregunta sería ¿qué ven nuestros hijos con respecto a nuestra fe? Ellos pueden decir que somos congruentes con nuestra religión, enseñamos con nuestras acciones o contradecimos. Apenas estaba viendo un meme que estaba Barney no sé si se ubican quién es Barney y entonces pusieron ahí unas letreras abajo de alabando al Señor y ahí el Barney con las manitas levantadas dice en la iglesia y después ponen a Godzilla en la casa que levantes esos zapatos porque pareciera que son dos seres completamente diferentes. Uno es el que viene a la iglesia que alaba al Señor y otro es el que está en la casa y yo creo que todos nos damos cuenta Dios se da cuenta tú te das cuenta tu pareja se da cuenta tus hijos se dan cuenta entonces ¿a quién pretendemos engañar? ¿a quién pretendemos engañar? Los padres tenemos la capacidad brutal de ser una influencia para nuestros hijos el detalle es que a veces esa influencia es positiva y en ocasiones es negativa la religiosidad la religión es un plan perfecto para ayudar a desarrollar la vida espiritual de los hijos miren tal vez han escuchado esto del pastor René Zapata dicen te vas de vacaciones no tomes vacaciones del Señor ve a una iglesia estando de vacaciones no es que estoy en Cancún en Cancún hay buenas iglesias ¿han escuchado esto del pastor René? si verdad bueno y podríamos algunos de nosotros los que tenemos espíritu rebelde decir ay no pierdo mi salvación y me voy a ir al infierno por faltar un domingo a la iglesia y tienes razón no te vas a ir al infierno te irás al infierno por otras cosas pero no por eso este entendemos entendemos el punto la la parte a la cual hacemos referencia es cuando esa instrucción hacia los hijos contribuye o representa una enseñanza si tus hijos saben que no es tan importante ir a la iglesia si tus hijos saben que pueden faltar por cualquier cosa o que cualquier evento superfluo o cualquier decisión ambigua puede justificar el que tú faltes a la iglesia ellos lo entienden perfectamente adoptan la idea y la van a sacar cuando sea sumamente conveniente no te no te estoy diciendo que está bien o que está mal lo que estoy diciendo es observa de qué manera quieres instruir a tus hijos a través de la religión de la religiosidad porque esto puede ser un instrumento que ayude o puede ser algo que destruya quinto aspecto ya pasamos la etapa de la infancia ya pasó el ministerio activo de Jesús ahora estamos en la parte más coyuntural del ministerio de Jesús el momento en el cual él está en la cruz en Juan 19 encontramos esta narración Juan 19 25 estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María la mujer de Cleófas y María Magdalena y cuando vio Jesús a su mamá su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente es decir Juan dijo a su madre mujer he aquí tu hijo y después dijo al discípulo he aquí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa ¿cuántos de nosotros deseamos estar en los momentos hermosos en la vida de las personas pero pocos desean estar en los momentos más difíciles algunos de hecho abandonan en los momentos más difíciles a pesar de todo lo que esto implicara en la relación por ello creo que es todavía principal el impacto que tiene el hecho de que María permaneciera junto a la cruz aún viendo a Jesús morir ¿estamos en los momentos difíciles de las personas? yo sé que cuando cuando los hijos están en una etapa difícil hay papás que dicen ay Dios y cuando se ponen incómodos o complicados o se rebelan entendemos esta sensación pero no me dejarán mentir mamás no importa como sea tu hijo no importa como se comporte tu hijo no importa si es el más travieso no importa si es el más desordenado no importa si es el más rebelde cuando tú ves a tus hijos en problemas ahí vas a querer estar ¿si o no? siempre siempre vas a querer estar siempre vas a querer ayudar a tu hijo en ese momento difícil de adversidad ahora yo te quiero invitar a pensar ¿cómo crees que estaba María viendo a Jesús? ¿cómo crees que ella se sentiría en ese momento? ¿qué experiencias y qué condiciones pasarían por su mente? porque a mí me queda claro una cosa si a María le hubieran dado a elegir ella se le dice bajen a Jesús y yo me subo ¿estamos de acuerdo? y yo creo que tú mamá harías lo mismo por tu hijo si tu hijo mereciera un castigo si tu hijo estuviera en una condición de adversidad tú mamá te pones en su lugar te vas y este te sacrificas a ti mismo por tu hijo eso no está en duda lo sé tu instinto materno va a hacer eso de manera natural a ti no te tengo que enseñar a amar tú nos tienes que enseñar a amar yo sé que tú lo harías pero Jesús tuvo estas pláticas con María y le enseñó a María aquello que era necesario que aconteciese y le enseñó a María acerca del reino y le instruyó y le dijo es importante que todo esto acontezca y muy posiblemente María había escuchado esta situación este discurso en varias ocasiones de parte de Jesús tal vez en una ocasión de forma privada o tal vez en algunas ocasiones públicamente con los otros discípulos y en el momento importante María supo lo que tenía que hacer si estoy viendo a mi hijo desangrarse y morirse estoy viendo a mi hijo despedazarse físicamente y posiblemente el corazón de María estaba igual o peor ¿están de acuerdo conmigo? pero en ese momento esta mujer entendió un principio que es mucho más difícil de entender que esta relación incondicional porque no estoy exaltando a María porque fue incondicional al estar en la cruz estoy exaltando a María porque tuvo una capacidad de hacer un paso atrás para dejar a su propio hijo cumplir el propósito de Dios en su vida y aunque ella se estuviera muriendo junto con Jesús estuvo dispuesta a hacerse a un lado mamás hay ocasiones hay ocasiones que tenemos que aprender a hacernos a un lado para dejar que Dios trate con nuestros hijos hay ocasiones que es fundamental hacerte a un lado para que Dios trate directamente con el hijo para que cumpla el propósito espiritual por el cual está haciendo lo que hace o tal vez Dios necesita tratar con tu hijo alguna área muy específica y es preciso que te quites de en medio para que Dios trate con la persona y yo sé que tu corazón se va a romper en mil pedazos como se rompía el corazón de María al ver a su propio hijo pero es necesario que entiendas que para los propósitos espirituales era necesario dar un paso atrás para dejar a Dios cumplir en Jesús el propósito por el cual había venido a esta tierra ¿cuántas veces nosotros nos convertimos en estorbos de lo que Dios quiere tratar con nuestros propios hijos cuántas veces echamos a perder al meternos en medio de esta dinámica no estoy hablando de ser incondicional porque tampoco te estoy diciendo se tapadera de tus hijos no te estoy diciendo soportales lo que sea advierte lo que sea cuida de lo que sea no 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 María estaba ahí y estaba al pie de la cruz porque sabía que era lo correcto y para entender lo que es correcto y saber cuándo te tienes que meter y cuándo te tienes que hacer para atrás se requiere de un discernimiento espiritual muy profundo para llegar al conocimiento de lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos no estoy hablando de ser incondicional con tus hijos estoy hablando de este discernimiento espiritual que te va a llevar a entender cuándo tienes que estar y cuándo te tienes que hacer a un lado sexta cualidad después de que Jesús muere encontramos esta escena él ya resucitó él ya ascendió y dice en Hechos 1 14 dice todos estos perseveraban unánimes en la oración en la oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos oye ya no está Jesús si ya no no ya no está ya no está pero ahora era una convicción personal de ella era una convicción personal de ella he visto personas que se acercan a la iglesia por sus hijos llegan a la iglesia bueno ya vine a la iglesia porque ellos tienen que aprender de Dios y yo cosita tú tienes que aprender de Dios porque tú les tienes que enseñar de Jesús no puedes hablar de lo que no conoces no puedes decirle que Jesús es la respuesta si estás buscándola en todos lados menos en él tú tienes que conocer a Jesús y cuando tú conozcas a Jesús tendrás la capacidad de compartirlo con tus propios hijos ahora María está con los discípulos ya no está su hijo pero ahora es la convicción de ella y por eso hablo de esta condición de fidelidad un corazón de siervo que permaneció junto con los discípulos a pesar de lo que pudiera haber representado vivir el duelo de ver morir a su propio hijo María fue consolada tremendamente a ver a Jesús resucitado y ahora ella ya no por Jesús sino por ella es que permanece junto con los apóstoles por convicción personal por fidelidad ¿por qué María? ¿por qué Dios escoge a María? ¿por qué Dios está buscando a personas como María? veamos las seis cualidades porque María es una persona humilde prudente sujeta religiosa espiritual y fiel y hoy en día Dios está buscando personas con estas cualidades para poder hacerlos parte del proyecto espiritual que quiere llevar adelante hoy honramos a las mamás a las mamás que son así hoy honramos a cualquier persona en esta condición que es así el regalo más grande que puede tener un hijo es una mamá así algunos dirán no yo estoy lejos de eso yo no soy ni cerca de eso o algunas otras dirán sí yo tengo eso bueno la realidad es que tu percepción pasa a ser subjetiva porque en el momento en el cual Dios te concedió a ti el privilegio de ser mamá es porque él cree que tú eres la persona indicada y por eso te dio esos hijos porque él sabe que tú eres la mejor persona que puede cuidar de ellos si no no te los hubiera dado y él ve cosas que tal vez tú hoy no puedes ver y él ve cosas o situaciones que tal vez están fuera de tu alcance y tal vez tú te levantas y dices ay Dios santo pero de dónde bueno Dios ve algo que tal vez tú no estás logrando ver Dios bendiga a todas las mujeres que toman en serio esa bendición de ser elegidas por Dios para cuidar de esos inocentes yo sé es uno de los privilegios más grandes que puede tener un ser humano mamás muchas muchas felicidades padre te damos gracias te damos gracias señor porque este tiempo podemos muchos de nosotros aprender de una mujer como María señor en esta instrucción queremos reflexionar en primera persona señor no es lo que nosotros percibimos es lo que tú percibes señor y tú has entregado a muchas mamás este privilegio tu señor tomás da bien entregar en esas manos el cuidado de un inocente o tal vez más tú ves algo señor tú analizas algo y has llegado a esta conclusión gracias dios por confiar plenamente en esas mamás y gracias dios por el regalo tan hermoso que les has dado de ser lo que son honramos señor ese acto divino en cristo jesús amén gracias por escuchar este mensaje de la palabra de dios para más información acerca de torre llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info arroba torrefuerte ip punto org visita nuestra página web triple w punto torrefuerte ip punto org te invitamos a seguirnos en nuestras redes facebook ib torrefuerte instagram twitter y telegram torrefuerte ip dios te bendiga